Y hola chiquitas y chiquitas ¿Cómo están? Espero que muy bien El día de hoy estamos en un nuevo video para el canal Y hoy estamos en Roblox Y vamos a jugar a este juego No me acuerdo como se llama Y creo que era pintar con aire o sol o algo así Pero bueno Venimos a jugar eso Y vamos a ver que dibujitos podemos hacer ¿Me está dejando un poquito a esto? Un poquito, mucho Creo que por acá Yo he hecho un poco de acá Porque no sé ninguno porque le tengo una barranja Si no estuviera esto podría dibujarlo Oh, tengo una idea Acá vamos a hacer así Vamos a poner el negro Es que mi personaje es muy tonto ¿Cómo se puede pintar? No No ¿Qué estoy haciendo? Quería hacer a una cucaracha Trepado A esta le falta el estrella Nada me deja Nada me deja Mientras le voy explicando algunas cosas De mi canal de YouTube La cosa número uno Es que en algunos shorts O en algunos videos No va a haber música Porque le agarra copyright Y YouTube advierte sobre eso Así que Los shorts míos Que no tienen música Es por eso O simplemente porque no me da la gana De ponerle música Así que Así que Bueno Vamos a ver ¿Puedo explicar? En sus antenas Más o menos A A ver Eso me quedó mal Mira ¿Qué es esto? No 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 sé A mi diría Sí Pero no sé A dibujar Sí No puedo hacer directos Ya que No sé si vieron el último short Que subí Que es Sobre eso Ya que si quiero transmitir en vivo Me hice sobre cosas De falta De no sé Por derechos de autor Incumplimientos Y todo eso Por eso No me dejaba transmitir en vivo Así que Los que estuvieron En mi primer directo Espero que se han disfrutado Ese directo Porque no puedo hacer más A ver Vamos a ir A otro No sé Aspidraw Skip Paleta Como que paleta Paleta Lo sé Mira 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 Esto ahora Tienes que empezar ¿O qué es esto? Un pez No sé Hacer un pez Yo sé Yo sé Quiero agrandar esto Se lo borra todo Ahí Lo voy a pintar Lo voy a pintar Lo voy a pintar No puede ser Oh, mira, encima tengo que No Siempre lo mismo Ay, loco Que me quedo sin tiempo No, no Viar Ahí está, speed draw Speed draw ¿Qué es esto? Es un dos Muy bien Tanto va a ser eso en poco tiempo No se parece un pez Le voy a dar un estrecho Porque no se parece nada a un pez Pepepe Pepepepe Oh, está un pulpito liso Hablan en otro idioma Hablan en Brasil Oh, qué lindos El dibujo es mejor que yo Oh, este es el mío Mi vergüenza ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y los ganadores son? Nunca van En sexto lugar En sexto lugar No puede ser No puede ser No se va a quedar En mejor lugar Pero menos en quinto No Bueno, vamos a ver Qué toca Tema oso Ah, bueno Voy a hacer un oso kawaii Sí, sí, sí Un oso lindo No estoy diciendo Que todos los osos Sean feos Pero ¿Por qué no son feos? ¿No son? No, para Acá tengo que ver Checar un poco más El lápiz Ahí Ahí Vamos a hacerle La colita Las cejas Los ojos No Estamos haciendo Un osito kawaii ¿Cierto? ¿Y qué? ¿Cómo? 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 ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Díganme ¿Cómo se hace? Nunca dibujé un oso Es que no se Es que no se Es que Me estresa Me estresa Me estresa Con quemar Se pinta todo Lo más quiero Y lo más Pero esto no entiende A ver Vamos a pintar así Con cuidado Con cuidado No me quedan Ocho segundos Ayuda 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 No Tres No Dos Hoy No 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 Se me terminó el tiempo Ayuda 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 No 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 me gusta Eso ¿Qué es? Parece una cabra Una Crá Crá Una Cabra No En realidad No parece Nada Que Kawai Yo tampoco Oh, faltó pintar Pero está hermosa Es que no entiendo como es que la gente Hace ojos tan lindos Tan kawaii Y mira que horrible Mira lo que haces Para esto Con esto No, es que en serio Y los ganadores Soy ¿Cómo va a ganar eso? Napo 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 Chau, hasta acá terminó el video No consigue ganar nada Pero bueno, chau